Gracias. Gracias. Se está cumpliendo otra etapa en la construcción de este buque para la Armada de Chile. Vaya para todos aquellos que han participado en su concepción y desarrollo, el merecido reconocimiento y agradecimiento por su excelente labor, alentándolos para seguir adelante y dar oportuno término a este proyecto. Gracias. 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 Hoy, en el astillero de Asmarta el Caguano, se ha llevado a cabo una de las más fieles tradiciones marineras, el bautizo y botadura de un nuevo buque para Chile, que une a todos quienes desarrollamos nuestras actividades junto al mar, haciéndonos sentir orgullosos por haber participado en el nacimiento de esta nueva nave. Gracias. Gracias. Gracias.